Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas La sientes, yo sé que la sientes La añoras, yo sé que la añoras La pides, yo sé que la pides Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, óyeme la música Y a gozar todo el mundo con los cocodrilos Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas La sientes, yo sé que la sientes La añoras, yo sé que la añoras La pides, yo sé que la pides Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, óyeme la música A ver, la cocodrilada Con el coro que dice Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas Te gusta, óyeme la música E, 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 e Paga, maya, 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 maga ¡Paga! ¡Paga! ¡Paya! ¡Paga!